Mi nombre es Lisette Rojas y soy la directora del Colegio Fe y Alegría Las Mayas, acá en Caracas. Hablar de Fe y Alegría para mí es hablar de ese corazón con esos tres viñitos tatuados en la piel de uno. Es identidad, es vocación de servicio, es compromiso y muchísima responsabilidad. Fe y Alegría es esperanza en todo sentido. Fe y Alegría es ese pulmón que tenemos cada uno de los directores, de los docentes o de todo el personal que hace vida en cada una de las escuelas. Es esa esperanza, ese pulmón que nos hace respirar cada día, que nos hace trabajar aún mucho más por Venezuela, por nuestros niños, por la calidad educativa, cuidando cada detalle. Porque le diría que en la educación está la solución a muchísimos problemas, que la educación sigue siendo esperanza, que allí está la transformación para todas las cosas buenas que nos podamos imaginar y de todas esas cosas buenas que quisiéramos para el país.